Elfis Martínez Ay mamacita Cruzó los dedos que un beso le dio Te aseguro ya no volverla a ver Tomó sus cosas y se marchó Nada se supo ver Ella era todo, todo para él Nadie en la vida le dio más amor No había razones para hacerla infiel Si ella era su adoración Y ahora ves que pasó Él se fue, te dejó Y el amor se llevó Y el dolor te tocó Llora mujer ¿Por qué no supiste defender el amor como él? ¿Y ahora qué vas a hacer? Tú te quedas triste Y él se lleva el amor Y el honor también Música Música Y el sorpresa No da Ella era todo, todo para él Nadie en la vida le dio más amor No había razones para hacerla infiel Si ella era su adoración Y ahora ves que pasó Él se fue, te dejó Y el amor se llevó Y el dolor te tocó Llora mujer ¿Por qué no supiste defender el amor como él? ¿Y ahora qué vas a hacer? Tú te quedas triste y él se lleve el amor y el honor también Llora mujer ¿Por qué no supiste defender el amor como él? ¿Y ahora qué vas a hacer? Tú te quedas triste y él se lleve el amor y el honor también ¿Por qué no supiste defender el amor como él? ¿Y ahora qué vas a hacer? Tú te quedas triste y él se lleve el amor y el honor también Llora mujer ¿Por qué no supiste defender el amor como él? ¿Y ahora qué vas a hacer? Tú te quedas triste y él se lleve el amor y el honor también Llora mujer Tú te quedas triste y él se lleve el amor y el honor también Tú te quedas triste y él se lleve el amor y el honor también Tú te quedas triste y él se lleve el amor y el amor